...por ejemplo una cosa que no vais a poder ver por ahí... ...el tío meando de todos los velenes... ...después tenemos aquí unos leñadores... ...cortando su tronco a la panadera amasando el pan... ...junto con su marido el panadero... ...que es el que se encarga de meter y sacar el pan del horno". Los portales navideños domésticos proliferan en estas fechas... ...en los hogares de la provincia de Huelva... ...pero sin duda ninguno es como éste... ...que sólo puede contemplarse aquí... ...en la casa de José Antonio Márquez en Valverde... ...se trata de un velén de Playmobil viviente o animado... ...gracias al sistema motorizado que pone en marcha este valverdeño. "...a base de motores de microondas... ...los motores de los coches que el niño ya ha roto... ...pero el motor sigue funcionando... ...pues yo lo modifico y... ...y lo utilizo para que se puedan mover... ...por ejemplo el de la sierra... ...o el panadero". El velén es ideado por su hijo José Antonio... ...con sólo 15 años... ...que lleva desde muy niño... ...ideando el velén... ...y aportando sus clics de Playmobil... ...su padre es el que se encarga... ...de dar movimiento a las ideas de su hijo. "...el que monta el velén es mi niño... ...pero yo soy el que... ...trabaja detrás de las cortinas por así decirlo... ...yo soy el que... ...él me da la idea... ...y yo intento adaptarme a la idea que él me da". El velén no pertenece a ninguna asociación... ...y está expuesto en ningún lugar público... ...pero cada año son centenares de vecinos... ...los que se pasan... ...por la casa de José Antonio... ...para contemplar... ...esta obra de arte. "...sí, sí, vienen muchos vecinos... ...a ver el portal... ...porque les gusta... ...y además a los chiquillos... ...raros el niño que no tiene Playmobil... ...o le gustan los muñecos de los Playmobil... ...y además le llama mucho la atención... ...los movimientos que le tenemos montados... ...en el velén". José Antonio abre las puertas de su casa... ...para que el velén sea visitado... ...por todos los que estén interesados... ...en este espectáculo. ...porque van a nacer el niño... ...en el portal de Belén... ...los pastores no son hombres... ...que son ángeles del cielo... ...que en el portal de Belén... ...ellos fueron los primeros... ...elema, una burra, rin rin... ...yo me arremendaba, yo me arremendé... ...yo me eché un remendo, yo me lo quité... ...cargada de chocolate... ...y me arremendé...